Sí, ya empiezan a reservar. Creo que las experiencias que han vivido, sobre todo cuando ha habido el Festival Ricardo Castro, sobre todo en la inauguración y todo eso que se han visto, que no encuentran ya habitaciones, pues eso ya los hace ser más precavidos y hacer sus reservaciones con tiempo. ¿Qué porcentaje esperan ustedes? Bueno, nosotros si llegamos al 60% creo que va a ser bueno. Hoy no está la serie Texas Rising, la cual el año pasado tenía ya un 30% de ocupación, sobre todo en unos 6, 7 hoteles y esto hizo que para la feria estuviera realmente, pues hubo algunos días que se saturó la plaza. Pero creo que hoy no vamos a tener ese problema. Está aquí en 5 de febrero, también son 25 habitaciones, hay otro también de unas 20 habitaciones que se está construyendo algunas ampliaciones y bueno, creo que por el año que entra contamos ya con cerca de 400 habitaciones más aquí en la plaza. Esto nos lleva sobre todo a aumentar la promoción de Durango, aumentar los productos, para que la gente, su estancia la alargue más aquí en la ciudad de Durango, los congresos y convenciones, ahí es algo que se le debe, sobre todo dotar de más recursos para que los tomadores de decisiones tengan la oportunidad de venir y estar aquí en la ciudad de Durango. ¡Gracias!